Manolait, ¿no te preocupes? Estoy preocupado, tengo que comprar gomas de camión rápidas. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camioneros, grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. Todas las gomas, vehículos, todas las que se necesitan. ¡Loco! Esa es la mujer mía, que también está por la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? ¡Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte! ¡Yo quiero goma! Vamos, aquí estamos. Y recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube, llevándole contenido a todos ustedes en cuanto a informaciones se refiere. Miren, la noticia es que René Brea será el nuevo director de programación de Telemicro Canal 5. Así que esa es la noticia. Recuerden que ese puesto que ocupa hoy en día René Brea lo tenía Villalobos. Pero antes de René se había comentado como que lo iba a ocupar Miguel Alcántara o Érico Zapata. A la postre así no fue. Y miren con qué salió el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz sacando su carta bajo la manga y trajo a René Brea a ocupar el puesto de Villalobos. Miren, René Brea, para los que no lo conocen, es un súper profesional de la producción. René Brea ha producido hasta los premios soberanos, para que tengamos claro. Ha producido soberanos, antiguo Casandra. Y lo cierto es que el tipo tiene un alto conocimiento de lo que es la producción. Ojalá, verdad, y que sí pueda hacer un buen trabajo ahí. Telemicro es un canal establecido. Es un canal que simple y llanamente hay que poner las piezas en su lugar. Pero lo cierto es que Telemicro acaba de adquirir un tremendo, tremendo productor. Señor, vamos a ver qué va a hacer René Brea con esos talentos, ¿no? Ahí, yo sé que él va a hacer grandes cosas. Y, señores, Telemicro es una empresa que sí ha ido modernizando a nivel de equipos. Es el canal más moderno de toda la región del Caribe. Si no es el número uno, es uno de los más. Para que no vayan a decirme, ah, ya está poniendo huevo. Pero lo cierto es que Telemicro, señores, yo quisiera que ustedes vean las instalaciones de ese canal. Felicidades a Grupo de Medio Telemicro y al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz por la adquisición de René Brea. Miren, estuve viendo un video de Toquicha y me dio pena. De verdad que me dio mucha pena. Siempre cuando se habla de Toquicha se habla en negativo. Y eso es lo que me da mucha pena, que no hagamos un comentario positivo. Y en la grabación de un video en la ciudad de Nueva York, con Madonna, por cierto, fue la grabación del video. Vimos ahí a Toquicha montada en un vehículo donde enseñó parte de su cuerpo. Para no decir específicamente una, pero enseñó una de las que ustedes saben. Enseñó la derecha o la izquierda. Y da pena, verdad, como esta joven que ya ha alcanzado la popularidad, ha alcanzado la fama. Y da pena que no tenga un proceso de limpiar eso. De decir, espérate, ya yo estoy pegada, ya el mundo me conoce, ahora me voy por aquí. Porque es que no creo que lo que ella hace perdure para siempre. Aunque nada perdura para siempre. Pero no creo que ese tipo de música perdure mucho. Miren, estuve viendo una parodia que hizo Raymond Pozzo de El Sujeto. Señores, ustedes saben que Raymond Pozzo es el final. Cuando él se propone hacer una imitación, lo logra. Y eso, que Raymond no es imitador. Pero cuando le toca, lo hace magistralmente. Miren este video donde Raymond está imitando ahí al sujeto. Muy bien, lo caracterizó muy bien. Aunque mi amigo Raymond se cruzó un poquito ahí en el movimiento. Cruzó un poquito a Omega en algún movimiento que hizo ahí. Pero hay que reconocerle que Raymond es uno de los comediantes más completos que tiene este país. Vamos a estar claros. Ahora, ¿qué es Raymond el mejor? No puedo decir que es el mejor porque hay muchos que son buenos. El mismo Miguel Céspedes es buenísimo. Fausto Mata, boca de piano, ni se diga. Manolo Zuna. O sea, aquí hay muchos comediantes buenos. Para tú decir, fulano es el mejor. Ahora sí, Raymond es el más organizado. Es un tipo con una organización increíble. Y por eso, Raymond Pozo y Miguel Céspedes han logrado el éxito que tienen por este asunto de la organización. Felicidades para Raymond por esa imitación, verdad, que hizo, que le quedó magistral. Miren, he estado viendo unos cuantos videitos. Yo dije que no iba a comentar sobre eso, porque para eso está mi hermano Manolai, que es un experto. Pero veo a Don Miguelo, veo a El Lápiz, veo esta gente muy activa, verdad, en las redes sociales. Incluso con unos chismoteos y una cosa que vamos a revivir el reggaetón. Ese reggaetón underground, ese reggaetón de barrio, de pueblo. Y yo les voy a decir una cosa. No creo que Don Miguelo y El Lápiz necesiten este tipo de controversia y este tipo de sonido. Todo viene a raíz de que Romeo Santos ha dicho que para él, me imagino que para él, El Lápiz es el rapero más grande que ha tenido este país. Y eso, por supuesto, ha creado algunas ronchas, incluyendo personas, verdad, que están alrededor de Don Miguelo, de El Lápiz. Y yo creo que para mí El Lápiz no es el mejor. El tipo es buenísimo. También vi una encuesta ahí donde están los muchachos de Tuberalío que dicen para ustedes cuál es el mejor del momento. Porque si nos vamos a cuál es el mejor del momento, entonces tendríamos ahí que decir que el alfa en este momento es el mejor. Vamos a estar claros. Ahora mismo, hasta el sol de hoy, el alfa es el mejor. ¿Por qué? Porque es el más pegado, el que está más metido a nivel internacional. Es cierto, su música, el alfa pega un tema y lo que dura son dos o tres meses. Es cierto, pero hasta ahora, hasta ahora, el alfa ha sido uno de los que ha llevado la música urbana dominicana. Dígase, el dembow a playas extranjeras lo ha puesto al más alto nivel. Na que na. Miren, quiero, quiero mandarle este mensaje a mi compadre Chanel y a la gente de Adonis TV Show. Vamos a ser más creativos. Vamos a ser más creativos. Ustedes saben que yo subí un video de la de la ex comediante de telemicro Chantal Abreu, donde sufrió un accidente, gracias a Dios. Y ahí está bien. Chanel como que quiso insinuar que yo me hice eco de la noticia y que subí para buscar un video. Mire, primero Chantal es figura pública. Y si yo me entero de una noticia de una figura pública, se supone que tengo que darla. Ahora, yo tengo la facilidad de que tengo todo instalado aquí en mi casa y desde que pasa algo lo grabo de una vez. Yo tengo esa facilidad y tengo esa disponibilidad. ¿Qué pasa? Yo primero no subí foto, la foto que puso Adonis TV Show, porque Adonis sí puso una foto ensangrentada y con la cara maltratada de Chantal. Yo no lo hice así. Yo subí una foto que no estaba tan como la que subieron ustedes, pero ese no es el comentario que quiero hacer. A ver, lo que le quiero decir a Adonis TV Show y a Chanel es que por favor sean más creativos y no pongan el mismo título que yo puse. Ahí veo que ya lo quitaron, pero de todas maneras dejaron abajo en el comentario, abajo como quiera, dejaron el mismo nombre. Pero la portada decía lo mismo, oigan bien, lo mismo que puse yo. Es comediante de Telemicro, sufre aparatoso accidente. Igualito lo pusieron. La única diferencia fue la cara de Chanel al lado de Chantal y que le pusieron el logo de Telemicro. Si vamos a competir, vamos a competir siendo creativos. Ustedes pueden decir que cierre esto, que esto es una ratonera, pero en esta ratonera yo me siento feliz con los seguidores que tengo, con el apoyo que me han dado y he ido creciendo sin el apoyo de nadie, sin dinero sucio, sino con el apoyo primero de Dios y luego con el apoyo de toda esta gente que cada día crece más y cada día más me reporta la sintonía de lo que yo estoy haciendo aquí, que no es comedia. Pero vamos a ser más creativos, Adonis TV Show. Miren, hay que tener mucho cuidado al gobierno de, este mensaje va para el gobierno de Luis Avirader y el PRM, hay que tener cuidado con esto del 4% para la educación. Se dice que ese dinero lo van a destinar para publicidad, con eso no se juega, aquí se luchó muchos años para lograr eso. Y el crecimiento de los pueblos en la educación, la siguen embarrando la gente del PRM, se la siguen poniendo de huevita a otros partidos como el PLD y la Fuerza del Pueblo que siguen creciendo para que ustedes salgan del poder en el 2024. Ustedes mismos, ustedes mismos, PRMista, se están sacando con este tipo de declaraciones y con este tipo de acciones. Mira Iván Ruiz, metió en escándalos el tipo de la lotería y así muchísimos funcionarios desde que arrancó este gobierno metiéndose en escándalos. Y ustedes mismos, vuelvo y repito, se van a sacar del poder. Ahí están en la comisión administrativa poniendo gente que no se han ganado estar ahí. Sin embargo, gente que han dejado el pellejo, gente que hemos dejado el forro, porque me incluyo, porque soy PRMista, siempre lo he dicho, estamos fuera del pastel, fuera del concón, y por ahí viene el 2024, donde la mayoría nos las vamos a desquitar votando por otros partidos. Dios les bendiga a todos, esto es el show de Duany, gracias de verdad, ya llegamos a los 6.000, suscriptora, ya vamos por los 6.000 y pico, y eso es gracias a Papa Dios, que nos sigue bendiciendo. Bye bye, a Bull, sabroso.